Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Sonia Sarkali. Estoy otra vez aquí con vosotros y es un placer. Es un placer compartir mis habilidades psíquicas. Bien, ya veremos si os ayudan o no. Entonces hoy, la pregunta que he preparado para contestar hoy es una pregunta que nos atrae a muchas mujeres, pero también a hombres. ¿Cuándo va a regresar? ¿Va a regresar él? ¿Va a regresar ella a nuestras vidas? Es una pregunta. Que bueno, ya iremos viendo cómo la vamos respondiendo. He hecho seis montones de cartas. El primero es este y tiene un cuarzo blanco regalado por una clienta que ahora se ha convertido en amiga. Y es un cuarzo blanco salvaje, vamos, que no está pulido. Luego, en el grupo dos, tengo la piedra de la labradorita. Esta piedra te ayuda con tus poderes psíquicos videntes. Este es el grupo número dos. Número tres. Este es el grupo de cartas y tengo aquí esta concha, el símbolo de la diosa Yemanjá, la diosa afro brasileña, diosa de los mares. El número cuatro, grupo número cuatro, con un corazón de ópalo, que absorbe negatividades, malas vibras, cuando estoy haciendo sanación, pues me ayuda bastante. Y siempre lo llevo conmigo. Número cinco. Este es el grupo de cartas y tenemos esta concha que me la trajeron de Galilea, donde María Matalena y Jesús estaban juntos. Y luego tenemos el grupo número seis, con esta rosa del desierto, una rosa muy delicada que se crea en el desierto, cristalizando arena. Pues, por lo tanto, tenemos aquí los seis grupos preparados y las cartas son. Varias cartas son de la baraja española, mi herramienta favorita. Los arcanos mayores del tarot, del tarot del Rider White. Este es el tarot que yo enseño en mis cursos de tarot. Las cartas de Atlántida de Diane Cooper son preciosas, son súper espirituales, esferiosos. Y, por último, las cartas de Oso, que personalmente a mí me han ayudado bastante. Son cartas que te ayudan a transformar y siempre tienen un significado bastante elevado. Fijaros qué carta me ha salido ahora, sin más. La carta del amor. Y, por supuesto, esta carta es relacionada con el amor, con el romance, con las reconciliaciones. Por eso he escogido el número seis, el seis del amor. Así que ya estamos más o menos listos para empezar con la interpretación de las cartas. Os aconsejo primero que respiréis profundamente y con la boca abierta echar todas las tensiones, descargaros de todas las tensiones acumuladas durante el día en vuestra mente, en vuestro corazón, en vuestro cuerpo. Así que vamos allá. Vamos a hacerlo. A que os sentís un poquitín mejor, más ligeros. Y esto hace también que vuestros canales se abran más, que estén en comunicación con el universo, con Dios, con la Diosa, y os ayuden a elegir un número para que en este momento, aquí a Yora, aquí y a Oso, os ayude, os guíe. Y siempre por vuestro alto bienestar. Así que vamos allá. Tengo los seis grupos aquí. Y la pregunta es ¿Va a regresar él? ¿Va a regresar ella? Vamos allá. Vamos allá para el número uno. Número uno. Aquí está el grupo. Se cae. El cuarzo blanco. En fin, cuanta energía. Y vamos allá. Tenemos el ahorcado en los arcanos mayores. Tenemos el silencio en las cartas de Oso. El dos de oro. El as de bastos. Y de las cartas de la Atlántida, amor por los animales. Es bella. Es bella. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Para responder, ¿Va a regresar él o ella? ¿Cuándo? Bien. De momento lo que veo es que hay en la situación está un poco no deteriorada. Simplemente que no hay comunicación. ¿No? La carta del silencio. Aunque realmente estás un tanto relajada. Pero para que haya comunicación otra vez con esta persona, necesitamos cambiar un poquito de nosotros mismos o de nosotras mismas. Porque si no hay comunicación es porque tenemos aquí el ahorcado. Tú, quizás, te victimizas un poquitín. ¿Qué quiero decir? Que te sacrificas. Y nadie te pide que te sacrifices. Pero es algo en tu carácter. Y si nadie te lo pide, es cuenta tuya si quieres ayudar. No hace falta que te sacrifiques. Y claro, pero luego, después de haberte sacrificado, luego demandas a la otra persona. Porque yo he hecho esto. Porque yo he hecho lo otro. Porque yo he hecho toda la casa. No. No. No es así. No podemos hacer cosas con la esperanza o con la expectación de que los otros se comporten como nosotros queramos. Los otros tienen libre al vendeo. Si tú te quieres sacrificar, es cosa tuya. Pero no puedes obligar a la otra persona que te corresponda por lo que tú has hecho. Así no va el amor. Así no va la energía. La energía tiene que influir. Tiene que ser libre. Si tú quieres hacer algo, hazlo. Con toda la generosidad y la pureza del alma. Pero luego no pidas. Lo que estoy diciendo es algo muy personal, muy profundo. Si alguien te dice, por favor hazme este favor, me puedes ayudar. Eso es diferente. Pero cuando tú misma o tú mismo lo quieres dar todo y luego porque estás esperando ahí que la otra persona haga algo, así no funciona. Lo siento. No funciona. Así que yo creo que necesitas un poco replantearte cosas. Reprogramar tu mente y cuando hagas algo, ando con toda la generosidad del alma sin esperar nada. Porque en esta situación en la que estamos, en esta relación, no veo yo que esta relación sea tú, sea ahora mismo una relación hecha y derecha, una relación sólida. No la veo. No la veo. Creo que estáis ahí, pero estáis pulmulando, estáis experimentando, estáis conociéndoos. Más o menos. Entonces tú no puedes demandar a la otra persona que se comporte como un novio, como un marido. Primero, lo que he dicho. Examínate a ti misma y piensa cómo hacer las cosas. Estar con él, con ella, incluso con los amigos, con quien sea. Y después, y después te digo que sí, que la respuesta es positiva, que hay posibilidades aquí de pareja, de pasión, porque el potencial está ahí, el amor está ahí. Las ideas de compromiso están ahí y hay intereses en común. En los que los dos podréis hacer cosas juntos y pasarlo bien. Incluso lo mismo los dos tenéis perritos o vais a tener. Hay que recordar que esta carta es al amor de los animales. Pero ese silencio que hay ahora mismo, esa no comunicación, lo has creado tú. Así que no demandes. No hagas nada. Haz nada. Simplemente sé tú misma y piensa qué quiero yo. Qué es lo que quiero yo ahora. Qué es lo que quiero yo hoy. Qué es lo que quiero yo hacer. Qué es lo que me apetece. Y ya está. Hazlo. No te preocupes por lo que es el otro, la otra, la familia, demás. Dedícate a ti mismo. O a ti misma. Hoy. Sí. Sí, número uno. Pero aún así, la respuesta es sí. El potencial está ahí, pero tienes que hacer algo de deberes, como he dicho. Ha sido un placer. Espero haberte ayudado. Comparte este vídeo si te ha gustado. Y te veo la próxima semana. Chao, chao. Y ahora vamos al número dos. Número dos para contestar la pregunta. ¿Va a regresar él? ¿Va a regresar ella? ¿Cuándo? Y tenemos aquí el grupo número dos, la piedra de la obra de ahorita. Y vamos a ver qué cartas tenemos. El seis de bastos. Seis. Otro seis. Seis de oros. Relajación. El rebelde en las cartas de oso. Y el mundo. Atención. En general es positivo, número seis. Y creo que sí, la respuesta es sí. Tenemos el mundo ahí. Pero hay un cierto comportamiento que también tenemos que arreglar por nuestra parte. Porque veo que el comportamiento de la otra persona. Sea hombre, sea mujer. Se está comportando un poco rebelde. Se está comportando como un niño. O una niña. O un adolescente. Y es un poco la culpa la tienes tú. ¿Y por qué digo eso? Porque no puedes demandar. Te digo lo mismo que el número uno. No puedes demandar en esta relación todavía los derechos que podría tener una persona casada con el otro. Que ha llevado, lleva años y años de relación. En este momento, pues no. Entonces, si tú demandas. ¡Llámalo a las cinco! ¡Vamos a quedar! ¡Eh, eh, eh! Te van a decir. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Parado ahí! ¿Sí? Entonces, deja también que las cosas pasen con su flujo. Que las cosas vengan despacio. Sean las fuerzas del universo. También veo que la otra persona tiene un buen trabajo. Que gana dinero. Que le va bastante bien. Entonces, tiene sus prioridades ahí. Y en la cuestión de contigo, se está comportando como un hijo. Como una hija. Y tú como una madre. Un padre. Y no puede ser. No puede ser en el sentido. De que estáis, en cierta manera, demandando. Y vas a decir. No, no, no. No demandas. Sí demandas. Piénsalo un poquito. A ver cómo mandas un mensaje. Cómo hablas con la otra persona. Porque tenemos ciertos programas. Todos tenemos programas de nuestra relación con nuestros padres. Como nuestro padre habla con nuestra madre. Como nuestra madre habla con nuestro padre. Pero cada uno de nosotros es diferente. Y venimos de diferentes familias. Así que ten este cuidado. Y al principio, no podéis demandar nada. Si no es tu novio. Si no es tu marido. Todavía. Si estáis creando la relación. Pues es un amigo. Sí. Que quedamos. La próxima semana. Pues sí. Llámame. Y ya veré cuándo quedo. ¿No? También respetando nuestro tiempo y espacio. No dándonoslo ahí. Todo. No. No señores. Entonces. Resumiendo. Número 2. Sí. La oportunidad está ahí. ¿Va a volver? Sí. Pero hay cierto trabajo. En ciertos deberes. Que tienes que hacer tu examinación profunda. Para que todo fluya mejor. Y no se te comporte. Como un niño mimado. Como una niña mimada. Que todo fluya. De acuerdo. Número 2. De acuerdo. Número 2. Así que os mando mucho amor. Número 2. Mucho amor incondicional. Y os mando energía también. Aquí me he parado yo. Estoy yendo con la energía para el número 2. Número 2. Quizás. Tienes. Te duele un poco la garganta o algo así. Sí. Un poquito. Mandando energía. Para que te comuniques bien. No quede nada aquí. Número 2. Esta energía sanadora va para ti. Número 2. Y te dejo ya. Paso al número 3. Número 3. Bienvenidos. Vamos a contestar a la pregunta. ¿Cuándo va a regresar? ¿Va a regresar él? ¿Va a regresar ella? ¿Cuándo? 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 Y tenemos el grupo 3 aquí. Y tenemos la concha de yemenya que en Brasil las llaman bucios. Y leen los bucios. O para adivinación. Vamos a ver qué cartas tenemos. Número 3. Número 3. 3 de copas. El rey de copas. Receptividad. El emperador. Y por último. El high priest. Sacerdote en las cartas de Diane Cooper de la Atlántida. Hay número 3. Número 3 que te lo vas a pasar muy bien. Y recuerda que has elegido el número 3 y te salen 3 admiradores. Te salen 3 personas por ahí. No sé si tienes 3 ex. Y quieres preguntarme cuál vuelve. Tienes oportunidad con todos ellos. Pero con ninguno también. ¿Ok? Lo que veo es que hace quizás también 6 meses. 6 meses. Un año. No estabas en esta situación. Estabas quizás amándote. Pero ahora. En esta situación. Estás. Estás. Esplendoroso. Esplendorosa. Y tu energía está abulliciente. Y hace eso que atraigas a. Pues. Pues a personas. ¿Sí? Y por eso lo que veo. 3 admiradores. Y la pregunta es. Va a regresar. Va a regresar. Y así. Te voy a decir. Sí. Pero qué es lo que quieres tú. Número 3. Qué es lo que realmente quieres. En este momento de tu vida. Aquí. Y ahora. Qué es lo que quieres. Quieres una relación. Estás preparado para el compromiso. Porque una cosa es decir. Ver una película. Una comedia romántica. Notting Hill. Y yo qué sé. Y. Ay. Sí. Cuando viene mi príncipe. La otra cosa es la realidad. Estás preparada. Preparado. Estás receptivo. Eso sí. Estás abulliciente. Como. Como he dicho. Y. Y hay admiradores. Y hay personas alrededor tuyo. Pero de momento. Te doy. Seis meses. Te doy seis meses. Para que conozcas. A la persona. Que realmente. Es para ti. Y no es. La que estamos preguntando. Si va a regresar o no. Está ahí. Esa persona está ahí. Pero están otras también. Así que. Diviértete. Es lo que te puede decir. Diviértete. Porque la persona para ti. Viene seis meses. Y quizás sea uno de estos. Que al final. Se convierte en algo más. Pero tienes que ir despacio. Y de momento. No lo ves con. Con los ojos del inconsciente. Así que. Disfruta. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Haz aventuras. No tienes que salir con ninguno de ellos. Si no quieres. Simplemente están ahí. Como admiradores. Simplemente sé tú misma. Disfruta. Vete de vacaciones. Que hay vacaciones por ahí. Es momento para ti. Y para sentirte la reina. En mambo. Y esto para ti. Número tres. Así que bien. Totalmente. Bien. Y. La pregunta era. Va a regresar. Si. Está ahí. Pero. Pero bueno. Eh. Se van a salir otras personas. Y realmente. Como he dicho. Ninguna ley. En este momento. En seis meses. Si. Vamos a ver. O sea. Hasta luego. Número. Tres. Que te vaya muy bien. Que tengas un feliz día. Sigas alegre. Mantén esa vibración alta. Y suscríbete a mi canal. Por favor. Para que yo siga. Para que yo siga. Haciendo esto. Todos los millones. Y nos vamos al número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Vamos a responder. A ver. A la pregunta. Va a regresar él. Va a regresar ella. ¿Cuándo? 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 Tenemos la. El corazón. De ópalo. Y vamos a ver. Qué cartas tenemos. Para ti. Cuatro. La experiencia. El loco. Culpabilidad. Estas cartas son muy contradictorias. Matrimonio. El as de espadas. Y el rey de oros. Muy contradictorias. Aquí que tenemos. Aquí tenemos de todo. Aquí tenemos como de divorcio. Y matrimonio a la vez. Así. Así de claro. Y tú. Aprendiendo. Es como que el universo. Te está poniendo estos test. Para hacerte más fuerte. Lo siempre. Lo siempre lo que decimos. Pero la verdad. Es nuestra vida. La vida en este planeta. Está llena de. Desafíos. Y de cosas bonitas. Entonces. Pasamos por periodos. Por ciclos. Y estás en un ciclo. Un tanto tumultuoso. Porque si estás ahora. Con alguien. O esperando. Que llegue. O que haya más. Comunicación. Con esa. Persona. Específica. Hay que sanar. Unas cuantas cosas. Como. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes culpable? ¿Por qué hay remordimiento? ¿Por qué? Por una vez. Parece que. Que eres un tanto ingenua. Ingenua. Pero al mismo tiempo. Te das cuenta. De lo que está pasando. Pero no. Quieres creerlo. Así que hay una situación. Desde aquí. De lo más compleja. Lo que te puedo hacer. Seguro. Que de aquí. Un año. Estás. En una relación. Lo que no te puedo prometer. Es que sea. Con esta persona. En la que estás. O estás. Poniendo esperanza. Poniendo energía. Porque. Es demasiado tumultuoso. Y te provoca. Emociones. Que no son tuyas. Realmente. Te veo. En un año. Casada. Pero con otra persona. Hay una persona. Que incluso. Con más. Poderío. Podría decir. Sí. Sí. Pero de momento. Esta es una situación. Un tanto. Estancada. Cada uno. De nosotros. Tenemos. Nuestra ley. De la evolución. Es como. Tantos. Cambios psicológicos. Y se necesita. Tiempo. A veces. Años. En pasar. De un estado. A otro. Podemos manifestar. Sí. Pero siempre. Pidiendo. Por nuestro. Bien. Y por el bien. De todos. Así. Que te puedo decir. Que. En un año. Estás. En una relación. Bella. Muy bonita. Pero de momento. Tienes que tratar. Esta situación. Que quizás. Esta persona. No sea. Para. Para ti. En la que estamos. Preguntando. Por qué. Te sientes. Culpable. Piensa. Que. No debemos. Nada. A nadie. En este mundo. Todos. Nos ayudamos. Unos a otros. Quizás. No la misma persona. Que te ayudó. Tú vas a ayudarla. Pero hay ocasiones. Que. Hay un balance. Hay un karma. Y no. Le debemos. La vida. A nadie. Sí. Queda claro. Número. Cuatro. Te mando mucho amor incondicional. Mucha sabiduría. Mucha fuerza. Número cuatro. Y adelante. Y ahora pasamos al número cinco. Para contestar la pregunta. ¿Va a regresar él? ¿Va a regresar ella? ¿Vas a regresar? ¿Y cuándo? Es importante. ¿Cuándo? 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 Intento responder. A lo más específico que puedo. A ver qué cartas tenemos para el número cinco. Tenemos la muerte. La transformación. La creatividad. Tenemos posibilidades. Tenemos cinco. El cinco. De oros. El cinco. De bastos. Y la presencia. En las cartas de la Atlántida. De Diane Cooper. Así que el número cinco. Te han salido dos. Números cinco. Así que recuerda. Este número. Número cinco. Si quieres jugar a la lotería. O si tienes que jugar en una rifa. A ver qué te dice. ¿Va a regresar él? ¿Va a regresar ella? Pues número cinco. Ni chicha ni limón. Te puedo decir. Te puedo decir porque. Porque esa persona. Realmente. Vuestra relación. No es una relación como tal. Simplemente. La manera. Que lo estáis. Que os estáis comunicando. Y demás. Y si. Os estáis comunicando. Va a pasar por aquí. Por una transformación. Así que. Todos. Los. Odios. O remordimientos. O desesperanza. Con esta persona. Se va a convertir. En amistad. Se va a convertir. En posibilidades. Incluso. De trabajo. De un proyecto. De ganar dinero. Incluso. Veo que incluso. Tenéis. Hijos. En común. Ah. Hay. Hay mucho. Que os unen. Pero. No. No. Es hoy. Ahora mismo. Ya. Se os pasó. El tiempo. Para estar. Juntos. Ya. Cada uno. De vosotros. Creo. Que el universo. Dios. Tiene preparado. Otra vida. Otra relación. Pero. La amistad. De esta relación. Por ese tiempo. Sagrado. Con el que. Estuvisteis. Juntos. Ese tiempo. Se va a transformar. En una bonita amistad. O en un negocio. Un proyecto. No lo sé. Por el bien. De vuestros hijos. O porque. Vuestros intereses. Están en común. Y. Realmente. En equipo. Podéis. Hacer un buen trabajo. Pero. Como os digo. Número 5. El universo. O Dios. O la diosa. Tiene preparado. Otra persona. Otra relación. Otra vida. Pero. Esta relación. Va a tener. Una amistad. Un buen sentimiento. Y. Un amor. Incondicional. Cuando. Pero. No romántico. Así que. Esto. Lo digo. Para. Número 5. Espero. Haberos. Ayudado. Os mando. Mucha energía. I think. Creo. Que. Es muy bonito. Cuando. Ocurre esto. No podemos. Estar juntos. Pero. Aún así. Podemos. Hacer. Lo mejor. Podemos. Seguir. Queriéndonos. Por ese tiempo. Que. Hemos pasado. Juntos. Y. Por lo que. Compartimos. Hijos. O. Proyectos. Negocios. Coche. Así que. Número 5. Te mando. Mucha energía. Mucho amor. Incondicional. Y. Te veo. La próxima. semana. Y. Comparten. Este vídeo. Chao. Chao. Y. Pasamos. Al. Número. Seis. Para. Contestar. La. Pregunta. Va. Regresar. Ella. Cuando. Cuando. Y. Tenemos. La. Rosa. Delicada. Y. Vamos. A ver. Cartas. Número. Seis. La. Fuerza. Siete. Bastos. El. Rey. De. Espadas. Sonido. Y. Música. Para. Las. Cartas. De. Oso. El. Cambio. Así que. Número. Seis. Que. Nos. Están. Diciendo. Estas. Cartas. Que. Nos. Está. Queriendo. Decir. El. Universo. Número. Seis. En estos momentos de tu vida. Aquí. Ahora. Eres fuerte. Y. Estás. Preparado. Para. Tu. Un proyecto. Para. Hacer. Misión. De tu vida. Para. Hacer. Tu propósito. De lo que has esperado. Mucho. Tiempo. Entonces. Vienen. Cambios. A tu vida. Cambios. Positivos. Pero. Como digo. Este. Trabajo. Carrera. Y. De. Para. Tiempo. Para. Tí. Y. Entonces. Como. Vas a estar. Súper. Contenta. Súper. Feliz. Y. Vas a estar. Empoderado. O. Empoderada. Realmente. Cuando. Esta persona. Vuelva. Regrese. A ti. Le sale. Número. Siete. Te quedas. Siete. Días. Siete. Horas. Te llame. O. Te mande. Un mensaje. No. Te va a importar. No. Va a ser. Relevante. Ya. Porque. Ya. Te has. Movido. En otra. Dirección. Ya. Has dicho. Esto. Es mi. Oportunidad. La. Oportunidad. De mi. Vida. Tengo. Que. Enfocarme. Es mi. Prioridad. Y. Así. Te diré. Que. En. Siete. Meses. Vas a. Conocer. A. Otra. Persona. En. La. Persona. No. Hay. Desbalance. Así. Que. Aprovecho. Enfócate. Y. Cuéntame. Que. Oportunidades. Esta. Meravillosa. Que. Llega. A tu. Vida. Espero. Haber. Respondido. Haberte. Ayudado. Número. Seis. Te deseo. Lo. Mejor. Feliz. Semana. Te veo. La próxima. Semana. Comparte. Este vídeo. Porfa. Martín. Mira. Una. Hemos. Seis. Ha. 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 Has. y sin más yo ya me despido me despido y os digo que por favor suscribiros a mi canal compartir este video si os ha gustado os veo la próxima semana con otra pregunta si tenéis alguna pregunta que quiera responder por favor comentármelo, escribirme y nada más desearos un feliz feliz día y adelante y recordar que lo importante es empoderarnos a nosotros mismos aquí, nunca deis vuestro poder a nadie a nadie, ni al enamorado ni a la familia, ni a los amigos el poder es vuestro y pensar responder ¿qué es lo que quiero yo? ¿qué es lo que quiero yo? así que me despido os quiero un montón amor incondicional chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.